Actualmente en el hospital tenemos 14 pacientes, seguimos con 14 pacientes internados en clínica médica. Actualmente tenemos 3 pacientes COVID positivos en terapia, de los cuales uno está en asistencia respiratoria mecánica, que bueno, en el día de ayer ya no se lo dializó por haber tenido una leve mejoría de la parte renal. Y tenemos dos pacientes que no están en asistencia respiratoria mecánica. Tenemos un 60% de ocupación de camas de terapia y prácticamente un 85-90% de ocupación de camas de clínica médica, porque están tanto en clínica médica como en el servicio de cirugía general, también están internándose pacientes con diagnósticos clínicos, digamos, nada quirúrgico. Así que estamos en una situación ahí, en el día de ayer hemos reiniciado los contactos con la parte privada para eventualmente si en algún momento tenemos que llegar a la desarticulación del hospital, poder mandar el servicio de ginecología, que es el más importante, a la Santa María, para poder darnos el apoyo de si necesitamos más camas para eventualmente casos positivos o sospechosos en el hospital y derivar el resto a la parte privada. También ayer hemos contactado con el sanatorio de la ciudad y bueno, estamos a la espera de algunas conversaciones, por lo menos para sacar a algunos pacientes con obra social del hospital, que tenemos prácticamente muchos pacientes con obra social internados en estos momentos, porque son a veces sospechosos o positivos, generalmente la mayoría con obra social. Pero se tienen que internar acá en el hospital y después intentaremos derivar el resto de los diagnósticos a instituciones privadas.